La vida, la gente sigue, la buena es la mala Vamos a matar, no pases a tu gente No somos amados, como es independiente Yo soy así, arriba yo los quiero Vamos a matar a todos los boteos Yo te quiero y me voy Vamos a deciros, yo Yo te quiero y me voy Yo me voy a matar, no pases a tu gente Vaya hasta donde vayas Es la lucha, la gente salida Vamos, yo, vamos a matar Que es la lucha, la gente sigue, la buena es la mala ¡Gracias! 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 Por favor levantate por favor viejo por favor ¡Vamos, Mora!